En esta clase voy a conectar unos auriculares al puerto de auriculares y vamos a ver la sección de monitor, que la encontramos ahora acá, que tiene una formita de auriculares. Entonces, voy a reproducir algo de música, voy a apagar el parlante, así puedo abrir el PA y vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos por acá. Si yo hago un cue, necesito tener esta función prendida, voy a limpiar todos los cues y arrancamos de ahí, ¿bien? Acá en este momento lo que yo estoy escuchando en los auriculares, cuando no tengo ningún cue, es la señal estéreo. Si yo lo desactivo, ya no escucho más nada, entonces puedo tener nivel acá, pero mientras yo no tenga ningún cue seleccionado, no voy a escuchar nada de mis auriculares. Si selecciono el playback, estaría escuchando lo que pasa en playback. Si selecciono el USB 17, 18, estaría escuchando eso o las mezclas. Pero esto es lo que estás escuchando cuando no tenés ningún cue activado. Normalmente se escucha la mezcla estéreo, ¿no? De tu PA. Lo escuchas constantemente y cuando haces un cue, se desactiva el estéreo. Y empezás a escuchar lo que pasa acá, nada más. Si esa no la tenés activada, no vas a escuchar. Por el cue. Por acá tenemos Mixed Cue y Last Cue. Es decir, Mixed Cue, puedes seleccionar varias. Y Last Cue es que queda la última selección. Y se va ahorrando la anterior. O sea, puedes solear de a una sola cosa. Y en Mixed Cue, puedes solear de a varias cosas a la vez. Input. ¿Cómo va a ser el cue? Va a ser PAFL o Post Pan. Es decir, que si va a ser Post Pan, significa que va a estar afectando el paneo que vos le estés dando a tu PA. Es una función que te puede servir como puede que no. Puede que no quieras escuchar el ton paneado cuando haces el cue, sino que lo escuches en el medio. Para detectar algún ruido o algo extraño. Algo que necesites resolver. Entonces, PFL es como normalmente yo lo utilizo. El output, lo mismo. PFL o AFL. Es decir, antes o después del fader. Y acá, ¿qué pasa? De pronto querés escuchar la señal con la modificación de tu fader. Es decir, si vamos a Outputs y vamos a la mezcla 1, voy a hacer un Zenum Fader de los dos primeros canales para escucharlo. Y le voy a dar Play. Ahí estoy escuchando. Si lo soleo y modifico este Mix 1, este fader se mueve porque cuando lo seleccionas, se selecciona en la sección donde normalmente está el PA por estar en Zenon Fader. Si salgo del Zenon Fader, perdón, ahí. Ya se convirtió nuevamente en el estéreo y este es el estéreo. ¿Qué pasa en AFL? Que si vos tenés una configuración diferente de nivel acá, vas a escuchar eso en los auriculares. O sea, los vas a escuchar con este cambio de nivel. Ahí lo escucharía más bajo, ahí lo escucharía cero, ahí lo escucharía más fuerte. Y si lo pones pre-fader, no va a importar esto, puede estar apagado inclusive, que vas a escuchar lo que pasa acá como a nivel nominal. Por acá, podemos hacer que los auriculares sean monos, o sea, que lo que escuches sea mono. Podemos aplicarle un delay. Si estás haciendo sala y estás muy lejos, vas a tener un recorrido del sonido que te llega desde tu PA. Diferente a lo que vas a estar escuchando en tus auriculares. Entonces, muchas veces para evitar esa diferencia de tiempo, se le aplica un delay. Para que puedas, que lo que te llegue del PA y que se te meta por los auriculares por alguna razón. Ya sea que tengas cascos o algo que no te aísle tanto. Entonces, que te llegue al mismo tiempo. Que lo que suena en tu auricular esté retrasado el tiempo necesario para que llegue junto con lo del PA. Ahora, esta sección que tenemos por acá es de la salida física del monitor. Entonces, ese control, este fader que tenemos acá, representa esto. El botón representa este botón. Y la señal, bueno, siempre está porque estamos siempre escuchando algo. Entonces, configuremos esto para que salga por los parlantes. Entonces, botón de Clear Queue. Vamos a prenderlo. Vamos a dejarlo a nivel. Y vamos a venir a Setup. Vamos a venir a Patch. Y en Outputs vamos a buscar que el Omni, cual queramos, puede ser el... Voy a elegir el 7 porque tengo conectado este parlante. Entonces, en el 7 no quiero que salga el estéreo. Ya no quiero que ese patch sea del estéreo. Sino que quiero que salga monitor L. Lo que pasa en el monitor L. Entonces, ahí le estoy asignando una salida física. Si le quisieras usar como en un estudio de grabación y tener un monitoreo de parlantes, podrías hacerlo de esta manera para poder solear y escuchar, etc. Ahora lo tengo prendido. Subo este. Y ya escuchamos lo que está pasando. Si hago un solo en algo que no tiene señal, como playback, no escuchamos más nada. Y si soleo uno de los canales que está sonando... Es lo que se está soleando en el parlante. Bien, hasta acá esta clase de monitor, bueno, de cue y de monitor que sería esta ventanita. ¡Suscríbete al canal!